Bien, señor Presidente, honorables senadoras y senadoras, Bauta y Rogelio y Franklin, yo me sumo a todo esa protesta que ustedes están convocando por los puentes, porque los transportistas del país, los conductores también pasan por esos puentes y cuando se pierde un conductor, hemos perdido, se pierde todo, y yo y otro perdemos, yo me sumo a esa protesta, no solamente de boca, sino si tú te paras en la cabeza del puente, tú me pones a mí antes de tú pararte para que me den a mí de primero. Señores, es posible que aquí digan que yo vengo a reclamar, a decir lo mismo en alguna ocasión con respecto a lo ilegal y artillano de este país, pero lo que me sorprende a mí, como a ustedes, que no le hacen caso al tema, es que este país, los extranjeros, haitianos, los ilegales, se han tomado a República Dominicana sin tirar un tiro, y ustedes no están en eso, y tienen las armas aquí, la tienen aquí, la tienen aquí, pero es importante decirle a ustedes que ya aquí los extranjeros andan conchando, comprando vehículos ilegales sin tener licencia, y se meten en ruta a discutir, a transportar, y para las autoridades, nada. Pero también les quiero decir que aquí hay varias discotecas de extranjeros ilegales que amanecen sonantes y campantes, discotecas de ellos, como comadones también, y cualquier tipo de negocio, incluyendo restaurante. No está pasando nada. Pero vemos que en todo el país, los artianos son más que los dominicanos. En todos los campos. Le hemos dejado los campos, ellos se están tomando los campos, y ya no tienen cogido por las cuatro esquinas. Por las cuatro esquinas. Pero yo lo, mi deber es denunciarlo, porque como yo tengo conexión con las 32 provincias, los 158 municipios, recibo las informaciones diarias, yo me doy cuenta de lo que está pasando. Miren, señores. Salud invierte 688 mil millones en dos años con Pacto Oriente Antiano. Mírenla ahí. Mírenla ahí. No lo estoy yo solo diciendo. Parece que otros están diciendo lo mismo que yo estoy diciendo. Pero mira aquí. El 23% de los partos de las mujeres ilegales también. El 23%. Pero, señores. El 50% de la muerte materna son de origen de origen tiana también. El 50% de la muerte. la mortalidad que hay de las embarazadas menores de edad también aquí es más de un 50% tiana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Vamos a dejar que nuestro país se convierta en artiano y que nuestro presupuesto se lo lleven a los artianos. Que se lo lleven. Entonces decimos que estamos mal que no tenemos salud pero si es que los artianos se lo están llevando. Si es que los artianos se lo están llevando. Y cuando esas mujeres vienen al país tiran el muchacho y se quedan aquí. Se quedan ellas y se queda el muchacho y viene el marido también. Pero aún también lo que nos agrada mucho es que muchos dominicanos ya son tan estúpidos que se están casando con ilegales artianos también. Entonces eso es importante también el amor el amor también que vamos a echar este país para adelante. Muchísimas gracias. Gracias.